Coltado de becas académicas y de transporte, esta semana la Dirección de Desarrollo Humano y Educación iniciará con la segunda dispersión de becas académicas de excelencia y de transporte a partir del jueves 10 de octubre hasta el 10 de noviembre. A esta entrega se incorporarán 306 nuevos beneficiarios que no pudieron cobrar el monto en la primera dispersión y que ahora lo podrán hacer para poder hacer de parte del municipio la entrega del 100% de los apoyos a todos los beneficiarios. Deben acudir a cualquier sucursal de Escocia Pago en horario de 9 a 4 pm para realizar el cobro presentando la credencial del IFE y el número de folio de su inscripción. Todas las sucursales de la institución bancaria estarán autorizadas por el Gobierno Municipal para realizar la entrega y atender a los beneficiarios. Podrán acudir a aquella que esté más cerca de su domicilio. Lo anterior ayudará a que no existan situaciones de saturación de clientes en los bancos para facilidad y para también comodidad de los propios beneficiarios. En ambas dispersiones estamos hablando de 12.500 alumnos beneficiarios, preescolar, primaria y secundaria. Son 24 millones de pesos invertidos en total. Es lo que hoy tenemos para informar a ustedes y a la orden para cualquier questionamento que quiera decir.